Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Rank Oli 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 Y ahí estamos, en el lobby de robar la mansión, ¿vale? Voy a poner un momento sonido porque no sé si tiene música, espero que no tenga música ¿Era la mansión o el banco? La mansión, pero tiene música y no sé cómo quitarla, quítate, 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 quítate Vale, no puedo quitarla, con lo cual no vamos a escuchar al señor cuando nos dé las pistas de lo que tenemos que hacer Ven para acá, ven, corre, corre Háblale, venga Ey, soy Max, vamos a robar la mansión Vale, hay guardias defendiendo la entrada, patrullando Mister Macrico Es que me va muy rápido, vale, tenemos que subir la valla, ¿no? Y tenemos buena suerte Oh, dineros Dineros, 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 dineros Ey, ya te estás dejando cosas, mira, es que yo soy un crack Oye, yo he visto la escalera, ¿eh? De, 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 de recolectar cosas Choro, 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 choro ¿Cómo subimos la valla? Explícame porque no sé cómo hacerlo Buenas tardes, señores No sé si el bar, tío Esto es una propiedad pembada ¡Fuera! Ven, corre ¡Bitón! Lo tengo, lo tengo, es por aquí Es por aquí Ven, ven La, 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 la ¡Oe! Te doy super salto What the fuck Tío, tío, tío Uy, ¿tú quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué ahora ya no doy super salto? ¿Cómo lo has hecho? ¡Que no entro! ¡Aaah! Pero porque no es por ahí Que es por el otro lado Ah, vale Ahora te lo tienes Vale Por aquí pillo estos dineros Los dineros son importantes Porque estamos robando Estamos robando una mansión Que es tan sumamente rica Que tiene dinero alrededor del jardín Yes Oye, aquí me sale que tengo que regar no sé qué Necesitamos encontrar, eh Un... Oye, ¿dónde está el tío? Ok Yo estoy robando el dinero Yo también estoy robando dinero ¿Segura? Segurísima Escúchame, tenemos que... Oye, los guardias estos son como un mojón, ¿no? ¡Eh, una regadera ha encontrado! Tienes que traerla, tienes que traerla Una regadera, ¿ahora? Oye, los guardias estos son como un mojón de pato O sea, estamos aquí Y nos ven que estamos dentro y no hace nada Espérate, ¿vale? Todavía no la uses No, no, yo no la uso A ver, pillo este dinero Te has venido por aquí, ¿verdad? Porque si pillo los mismos que has pillado tú Sí, me he metido también por la planta esta de aquí, eh ¿Te has metido tú? Sí ¿Estaba la tía adentro? Sí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Nos han descubierto de verdad ¡Corre! Vale, aquí, ¿qué hay que hacer? Madre mía, pero ¿qué están celebrando ahora? Puedes comprar un coche, ok No lo sé, es que siempre celebran cosas Vale, la regadera, ponla O sea, rega la planta Va a crecer, supongo, ¿no? Ahí está Ahí está No, 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 no ¡Qué pringadito! ¿Cómo salgo? Vale La primera persona siempre funciona ¡Madre mía! ¡No, regamela otra vez! No me he quedado regadera a mí Espera, la rega la chica Ok, ok Escalada, en plan ¿Cómo por la escalera? Vale, ya está ¡Corre, corre! Siguiente ¡Estamos dentro! ¡Madre mía! ¿Pero qué está ocurriendo? No lo sé Ya está No ¡No está! Esto es Valencia, amigos ¡Hala, hala, hala! Ha tirado una tarjeta de crédito ¡Ah! Que ya había cargado, tío Yo estaba mirando una cosa negra ahí Vale, tenemos que encontrar una llave ¿Dónde está la llave, tío? ¿Te has caído? ¿Te has matado? No Estoy bien ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué es este sitio? ¿Pero esta mansión que tiene lava y todo debajo? Pues es un villano ¿Es un villano? ¿Tú crees que será un villano? Yo que se me lo he inventado ¡Va! Y me dan el jetpack Vale, estoy bien Me he quedado hecho ¡No! Me he morir Papilla Eh, ¿sales dentro? Sí Vale, vale Digo, dime que sí Porque como no salga dentro Me da un jamacuco ¡Eh! ¡WTF! ¿Por qué se ha caído el puente? Tú también te has matado No, pero lo han puesto bien Y he saltado Y he caído en el agujero Entre medio, ¿no? Es que no se me da muy bien ese puente La verdad es que me tiene un poco controladito ¡WTF! Las dos Eres un poco malo tú, ¿no? ¡No, tío! Que ha hecho como... Yo que se Parecía que estaba con un skate o algo, tío Se ha deslizado por el borde ¡No te caigas! ¡No te caigas! Vale, no me caigas Tírate ya porque... No, no, no Porque tiene para subir Pero cuando tú te caigas por la escalera Hay como una piedra que sobresale Sí Entra, entra ¡Eh! ¡Me voy a otro lado! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un botón Voy a pulsarlo, ¿eh? Si os morís todos, es mi culpa Oye, mola un montón, ¿eh? Mola un montón este... Este hobby Lástima que no podamos tener el sonido Pero creo que nos hemos saltado algo, ¿verdad? Seguramente No pasará O sea, creo que no teníamos que meternos aquí dentro ¡Hola, hola, 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 hola! ¿What? Vale, voy a hacer comida por un señor que está aquí ¡Uh! Le doy aquí ¡Bueno, para adentro! Te he visto así saltando por encima de mí ¡Wow! Vale, super velocidad por 400 Ok ¿Me ha comido? No Es complicado, es complicado Aparte de eso, se caen las estructuras ¡Uh! Tiene animación y todo ¿Qué te pasa, tío? Damn, son No me has tocado, falso Espérame, espérame, tío Espérame ¡No puedo! Me he quedado enganchado No paro de morir, tío De verdad, ¿eh? No quiero morir más De verdad ¡Déjame matar ya! Gracias, animación Gracias Se me ha quedado el muñeco en plan Una animación mirando Una cosa Veinticinco años Vale, vale Yo tardaré otros veinticinco en llegar ¿Qué haces ahí? ¿En dónde? ¿Otra vez en el mismo sitio? Porque me he tirado para abajo Y le he dado una palanca Y me iba a morir Y ha hecho la animación en plan de Oh, se ha abierto una puerta durante 84 años ¡No, no te tires! ¿Por qué? Porque la cosa era hacerlo al mismo tiempo Porque ahora te echafaron unos pinchos ¡Corre, corre! He llegado ¿Has cogido todos los dineros? No Pero bueno ¿Ves? No es súper importante de la vida ¿Sabes? Yo qué sé Te espero donde el semáforo Porque estamos en una cueva Y ya podemos pillar un carretoncio de estos Venga, tío Deja la animación pesado ¡Corre, corre! ¡Para atrás! ¡Corre, corre! ¡Dios mío! ¡Corre, corre! Vamos No podemos ir juntos, ¿no? ¡Adiós! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estoy, tío? Tengo que esperar a que se llegue el cabrito, tío Oye, este Ovi Mola mucho, ¿eh? Me mola, me mola Lástima que no hemos mirado más la casa No hemos mirado la casa, tío Tiene una mina de oro este señor Por lo que estamos viendo No pasará a crearnos que está la casa ¡Me cago en la leche! ¡Me he dejado un montón de dinero! Yo también me he dejado un montón No te preocupes Ya vale, Milu Ya, ¿no? Ya A ver, a ver Tío, que me... Es muy difícil ¡Guau! Vete, Milu, ya ¡Ah! Tío, es muy complicado ¿Es una mina de oro? Sí Pero con oro En plan abajo, ¿sabes? ¡A ver! ¿Pero qué difícil es esto? Me estoy mareando, ¿eh? Me morí, wey Es muy complicado La tercera vez Que lo hago Vale, ya creo que más o menos Lo estoy controlando Creo que estoy controlando Lo que está sucediendo Ya, Milu, ya ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! ¿Escuchas? Sí, lo escucho, lo escucho Se dedica a lloriquear Este perro Siempre En esos tiempos libres Por todo ¡No! ¡Me has tirado! ¿Cómo te voy a... ¿Cómo te voy a tirar, tío? Te lo juro No Es muy difícil ¿Sabes qué es lo peor? Que luego moriremos en la otra Eso me ha pasado y truco Luego moriremos en la otra Y creo que apareceremos en el principio ¡No! Es súper complicado Muy complicado De verdad Vosotros no lo sabéis Lo complicado ¿Qué es esto? Es que no va suave ¿Sabes? Va como en plan Cago en ¿Me caigo? Buah, tío Espero que esto sea el final Porque me estoy agobiando Vale, vale ¡Ah! ¡No! ¡Y me ha tirado solo! ¡What the fuck! Ya estaba arriba, tío Yo también ¡Démelo! ¿Por qué? ¡Me ha tirado! Hazlo tú Cuando mueras lo hago yo Así, ¿vale? Así, pipa, pipa Porque... Vale, voy yo ¡Sí! ¡Lo tengo! Vale, vale Lo tengo todo Lo tengo todo, papi Madre mía No, me ha caído No, por favor Dime que no parezca En el principio Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor ¡Hola! ¡Hola! Menos mal Ya estaba yo Subiendo Y... Yo creo que ya estaremos cerca del final Porque si no ¿Qué? 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 ¿Pero qué tenemos que hacer? No entiendo Hemos pisado la palanca Y yo creo... Yo creo que no ha pasado nada ¿Vale? Pero bueno ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que... Ok, ok ¿Pero qué es esta cosa? Es que no hay que... ¿Qué es esto, tío? Milu, no me rompas la puerta ¡Ey! Lo tengo, lo tengo No piso el qué El... El botón, hombre Intentas saltar en un bloque de oro De esto Sí, sí, vale He saltado Y ha rebotado el personaje No sé si lo has visto No ¡Hola! Quédate en medio Que se mueve para todos lados Vale, y ahora ¿Dónde hay que llegar? A la otra zona ¡Madre mía! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero me has empotrado Contra la pared de piedra! ¡Pero si se ha puesto a dar vueltas El cachavo! No sé por qué Voy yo a esta Vete tú a otra ¡Mira, mira, mira! ¡Qué loco! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La está liando, eh, de verdad La está liando un montón Señor perro, por favor Compórtese bien Como un buen perro Se está rompiendo el arnés Se está rompiendo el arnés ¿Subes ya por el ascensor? No, me he muerto Voy avanzando A ver cuánto queda para el final Creo que ya estamos cerquísima, eh Porque estamos ya en la casa por dentro Si estábamos antes en la casa por dentro Y tenemos que buscar una llave ¿En la casa por dentro o casa? O sea, estoy en el salón Madre mía, el sofá Es como cinco veces un sofá normal ¡Pero tío, que no llego! ¡Pero tío, que no llego! ¡Que no llego, tío! A ver El sofá seguro Sí, la verdad es que tiene buena pinta el sofá Pero no me puedo ¡Ah! Vale, vale Vamos a calmarnos Espérate que he conseguido el... ¡Wow! Una llave, chaval Una llave más escondida ¡Ya, Milu! ¡Venga, ya! Deja de hablar por saco, por favor Vale, tengo una llave Secreta ¡Ascensor! Vale ¡Oh! Ventilación Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Estoy aquí Todavía queda Obi Es que no puedo, es muy largo, eh Milu, por favor Es que tener un perro Que llora todo el rato No acompaña Un perro malvado ¿Dónde estaba la llave? ¿Dónde está? Encima del sofá Buah, estoy a tomar por saco Encima del sofá Sí Y luego con esa llave abres lo de láser No nos hemos perdido nada ¿Sabes? ¿What the fuck? ¿Qué? Tú creyeses que sí ¿Cuál animación, tío? De meterse dentro del cofre Vale El bote de frutas ¡Ueh! Ya no se abre ¡Guau! Pero si ya le da el botón ¡Ah! Se abre una rendija En el agua No me espera esta mujer No, estoy dándome prisa Voy viendo por la ventilación Guau, están muy guay las animaciones, eh Es que llevamos mucho rato ya A ver, a ver Voy por aquí ¡Milu, ya! ¡Madre mía! ¡Oh! Piscina de slime Ah, me he muerto ¿What the fuck? ¿A dónde hay que ir en la ventilación esa? Con... Que tira para adelante Para la parte que te está cayendo Y hay una puerta ¡Milu, por favor, eh! Para, por favor Para ¡Madre mía! Es que no para, eh Te enseño al perro ¡Ay! Te puedo esperar, te puedo esperar Te puedo esperar Que se caben varias personas Dime por dónde vas Dime qué ves Estoy en la habitación esa Que hay que abrir Vale, abres Hay un bote de frutas Pínchalo Sí Y te tiras por la piscina What the fuck? ¿Qué pasa? Ah, hay una fruta rara Sí, sí, tú dale Vale Clic Y te tiras por la piscina Me tiro por aquí Y apareceremos ya ¡Guay la animación! Está guay la animación Me ha gustado Salgo ahí por la tubería Pasa por la derecha Pilla si quieres los dineros estos Aunque es un poco chorra Pire, 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 pire Creo que ya estamos en el final, eh Porque este señor tiene pasos Y ahora viene Viene el coso este Veinte segundos Y caben cuatro personas Así que a lo mejor Ya estamos para escapar No lo sé Espero que no Doce Hemos robado todo lo que hemos podido Diez Nueve Ocho Siete Está liándolo al perro Está loco, tío Dos Una Vale ¡Tarán! Turu, 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 turu ¿Qué tal, Derran? Ha sido una misión interesante, eh ¿Qué ha pasado con todos nuestros compañeros? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Han desaparecido! Eh, what the fuck? ¡No! Da igual los dineros Eso no importa Ya tenemos mucho Mis dineros What the fuck? No sé ni cómo hemos entrado Pero hemos entrado Esa es la sala del dinero, chaval ¡Vame, salta! Es la sala del dinero El dólar La sala del dólar Otra vez estamos en la casa, tío What the fuck? Vale, aquí hay como Vale, pero ahí está la piscina Sí Estábamos ahí Y ahora hay que ir a otro sitio Hay una... Una... O sea, hay que conseguir la llave ¿Será por aquí? No ¿Por dónde puede ser? De libros A ver... No nos explica nada Oye ya, Minu, por favor ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver A ver En los libros No está Estoy tocando el piano Vale, vale Te digo las teclas Vale Me lo tengo que memorizar Espérate un momento Lo vuelvo a dar Vale, ¿dónde está el piano? Arriba En la librería, ¿verdad? Sí Creo que... Voy a intentar hacerlo Lo he hecho mal ¿O no? Aquí no se ha abierto nada A ver Sí, sí, se está abriendo ¡Pantería! Sí, sí Desgraciada Espérame Perro ¡Taló! El libro de la muerte ¿Qué es eso? No lo sé ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Me lleva! Me ha perdido el libro, chaval Vale A ver Vamos a leer el libro de la muerte ¿Dónde estamos? ¿Qué es este sitio tan creepy? Pues no lo sé, la verdad Chaval Ok, ok ¿Y ahora qué hago? ¿Tenemos que conseguir un látigo? Pero, tío ¿Cuánto era esto? ¿Cuánto era esto? Es para el otro lado ¡Estás calva! Tú también Ah, no, yo me veo bien ¿Dónde está el látigo? Vale, vale Ah, sí Ya sé qué hay que hacer Eso es una antorcha I know what to do Ey Milu, por favor, eh Por favor, tío ¿Lo oyes? Sí Está loco Eh, tía ¿Qué estás metido en mi cofre? El látigo Adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, pringón ¿Me cago en todo? Ay Ay Otra, otra Al barco ¿Y me voy con el barco? No será verdad que me vaya con el barco En plan Sí, me estoy yendo con el barco Adiós ¿Tío? ¿Pero por qué no me esperas? ¿Por qué no? Dios mío Quiero ver cuánto queda que llevamos mucho rato Dios mío Mira ese esqueleto gigante Pero esto sigue, tío Estoy flipando, eh Como el lobby más largo y guay que hemos visto, ¿no? Es que lo que me está poniendo nervioso es el perro Porque cuando empieza así Se mea Sí, está loco Y el problema es que está muy excitado Y sé que se va a mear Vale He cogido el barco yo también De la ciudad esta fantasma Vale, tenemos que hacerle daño al esqueleto What the fuck Porque nos intenta pegar Es malo, maloso Malo, maloso, maligno Déjate el arnés Vale, se cae Y entonces subo por su cuerpo Y me caigo al vacío Porque sí Porque me apetece Ahora me tengo que subir otra vez al barco, tío Y todo el rato la animación Ah, no, ya estoy aquí Intenta subir a su cabolo No deja What the fuck Ah, ahora me ha dejado disparar No me ha dejado disparar Ya Está muerto, pobrecito Pero que no te puedes subir A mí no me deja Mira, me caigo Oye, es verdad ¿Cómo lo hacemos? Y ahora subir al barco otra vez Vete de aquí, Milú Ah, no ¿Para qué quieres subir al barco? Ay, vale Es que Cada vez empiezo al revés Creo que tienes que llegar No es que tengas que caer en su cabeza Si no tienes Por favor Voy para aquí Vale, vale, vale Tienes que llegar a esta parte Eso Ay, no Se ha levantado Estamos perdidos Están mirando para atrás Escaparemos en algún momento No lo sé Vale El látigo Vale, abro la puerta Y bajo rápido Rápido ¿Me cago en la leche? Tío No se acaba este lobby nunca jamás Me he muerto Y lo peor de esto Es que no podemos dejar el lobby En plan así Porque si decimos Bueno, lo continuamos otro día Luego el día que lo continuemos A lo mejor No, no Y aparte a lo mejor Tengo la llave del dólar La llave del dólar Me voy Vale, vale Espérate No, no No me quiero ir Pero me absorbe Ah, vale Pues estoy matando al esqueleto otra vez Vale, ya tengo Te estoy esperando Ok Está yendo Estoy yendo El lobby más largo Más largo de la historia Vale, de rango De rango De rango De rango Vale Vale Estoy subiendo por aquí ¿Por dónde estás subiendo aún? Aún en un coso No sé Ah, para abrir la puerta y todo Madre mía Qué lentitud Eh, pero ya veo el cofre Venga Milu, por favor ¿Puedes dejar de hacerme eco? Ya Vale, vale Lo tenemos ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Me he muerto Dios mío, no te mato Por favor Entro yo sola, eh Espérate, espérate Vale, sí No, estamos bien Estamos bien ¿Estás bien? Estamos bien Venga Pensaba que tenía que hacerme al esqueleto otra vez Tío Me iba a morir Vale, vale ¿Lo tenés? Vamos ¿En el cofre está la llave? En el cofre está la llave Del dólar Ok Y tú ya estás ahí detrás Te estoy esperando en la puerta del dólar Ok Ok, ok Vale Lo estoy abriendo Sí Y me ha dado la llave del dólar Vale Y me lleva un portal Venga, venga A ver, a ver Todo esto Venga, ya podrá ser aquí Multi El peor Mega Millonario ¿No? ¡Uh! Venga Por favor Venga, venga, venga Venga, venga Ahora la combinación Ah, no, no Pero, ¿cuál? ¡El diamante! ¡Qué! ¡No, no, 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 no! ¡Que salta la arma! ¡No! Yo no tengo Yo no tengo Yo no ¡No tengo diamante! ¡No! ¡Buah, muero! ¡No! ¡No! Me han pillado, creo, eh ¿Te han pillado? ¡Ahora estoy en otro lado! ¡Estoy en otro lado! Oye, yo creo que partiré este vídeo en dos Es que no puede ser normal Sí, sí, sí Vamos a tener que partirlo Madre mía Vale ¿Ha sonado la alarma? Estoy atrapado aquí dentro Es que... ¡Espera, espera! ¡Hay un avión! ¡Hay un avión! ¿Vale? ¡No! Me he muerto Me he muerto ¿What? Es súper complicado esto de los láseres Sí No, esto de los láseres Van súper lagueados No, esto justamente es fácil Salvo este que ha salido justamente cuando estaba llegando ya al final Te lo he dicho Ese es el que me ha matado Pero... Pero lo que es... Los láseres son fáciles Dios mío, mi Lu, eh Es que no me concentro Es que no se calla, por favor No es hora de salir a la calle y lo sabes Vale, vale, vale Tanto esperar para eso Qué mal Es imposible, tío Es imposible Ya empezamos en plan... Es que encima estamos ya... Está el avión desesperando Creo que ya es el avión que nos lleva a casa Deja de llegar, por favor He pasado Pero no intentes ir a saco, hombre Es que si voy lenta, voy peor Tardo un montón y me matas igual No, no, no Nada más pase, pasas tú Y aquí he tenido que pasar así de lado Porque es demasiado ancho mi muñeco Sigues uno con la vista y pasas Hola, hola, estaba ya O sea, hola Estás matado, Paco Es muy difícil Pero está aquí ya nuestro avión Ya lo sé Lo estoy intentando Tú puedes Mejor por el otro lado Mejor por el otro lado Concéntrate, Luli Concéntrate, Luli Venga, Luli Ánimo Ánimo Nice, nice Por ahí he pasado yo también Pero de lado Porque si no No cabía mi muñeco Cuidado Te va a dar en la cola, eh Creo Síguelo con la vista Síguelo con la vista A uno en concreto Y en cuanto pase, pasas Que no, que no Ha pasado justo cuando pasa Es que no, es que no tengo mucha vista, tío ¿Quieres que vaya? No Ok, ok Pues me voy a quedar como el culo y me voy a morir yo también Así que No, pero ¿Por qué me mata cuando ya estoy cruzada? No, 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 no Estamos en medio casi Pues estaba chocando contra la pared el muñeco No estaba corriendo hacia aquí Nice Es que, es que no Es que no, es que me da una rabia Es que me da una rabia Tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo Tengo en la cabeza a Milu rompiendo algo Tengo en la cabeza que llevamos 30 minutos En la cabeza tienes que tener al avión Que nos está esperando Venga, 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 venga Cuando me lo pase voy a llorar, tío Confío Confío en ti Venga, venga, venga Nice, ese ya lo tienes dominado Solo falta este Que no puedo Es que paso cuando ya tiene que pasar el siguiente Es que no Que es que vaya ¿Qué estás haciendo, Milu? Síguelo con la vista Síguelo con la vista Sí, yo lo sigo, yo lo sigo Cuando pasa por delante de ti Pasas Así, en plan, así Ponte en primera persona Así mirando para allá Para allá En plan, te pones de lado Y... Y lo sigues con la vista Nice No tenemos Espérate, que tengo que coger el pajo Yo paso ya Me lo quiero pasar ya ¿Estamos volando? Sí, con el ladrón ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Sí! ¡No! No, no No te estás persiguiendo ¡El tío es rico! No, y tiene un láser de oro Estamos en la caca, tío Mira como sonríe Nos vamos a morir Pero soy feliz Venga, venga, no Hay que coger un paracaídas ¡Corre! Antes de morir Uy, aquí hay un botón ¡Ah, no! ¡Eso es para saltar! Vale, vale, vale Paracaídas Hay más hobby todavía Es que no me lo puedo creer Son unos cracks Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo ¡What the fuck! Yo no Vale, sí ¿Ahora qué hay que hacer? Hay que salir Con el botón que le has dado tú No le he dado, no le he dado Espérame, espérame Venga, venga, venga Estoy yendo Ven, corre, corre ¡Estoy yendo! Vale ¿Qué está pasando? ¡Lo tenemos! ¡Lo hemos hecho! No sé cómo se pone el paracaídas Ah, vale ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Dale click al paracaídas Y creo que se pone Y se ha puesto solo No lo sé ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? ¡Sí! He vuelto al principio sin querer Pero he conseguido una medalla ¡Pues nada, chicos! ¡Vente, arranque! Espérate, ¿dónde está la medalla? Aquí está Vale, vale Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Que se lo paséis a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran Con nuestros vídeos Y no os olvidéis de pasaros Por el canal de TheRank Que estará en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!